Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Ayer dimos a conocer en la edición del periódico Líder Informativo, así como en el noticiero de Líder TV, que se hizo una fila de vehículos de aproximadamente dos kilómetros en las casetas de la cárita del kilómetro 26, después de una caída parcial del sistema operativo, lo que provocó congestionamiento y muchas molestias. Sin embargo, autoridades aduaneras hoy nos comentaron que no se cayó el sistema. Lo que sucede es que hay un exceso de tránsito y se espera que para este fin de semana se espera que baje el tráfico. Cabe mencionar que se comprometieron a que si en realidad se cae el sistema, ellos lo informarán oficialmente. Pues mientras son peras o manzanas, hay falta personal y lo que provoca que se aliente y entorpezca el servicio. Los vehículos con placas extranjeras son decomisados por las autoridades de la aduana de Nuevo Laredo en los puentes internacionales 1 y 2, así como en la cárita del kilómetro 26, pero en el resto de la ciudad no hay operativos. El subadministrador de supervisación aduanera César David Montoya Solís precisó que solamente en los puntos de inspección antes mencionados serán decomisados los vehículos con placas extranjeras a los que las personas no logren acreditar la propiedad legal de la unidad o que la aduana compruebe que es un vehículo reportado por alguna irregularidad. La tecnología cada día nos sorprende muchísimo más. Ahora existirá una nueva técnica para insertar células madre en tejidos dañados, lo que podría permitir en un futuro la regeneración de órganos y reducir la dependencia de las donaciones. La mayoría de los tejidos del cuerpo poseen una población específica de células madre que permiten su regeneración cuando se produce algún daño. Sin embargo, cuando el daño está demasiado extendido, estas células no son suficientes y es necesario recurrir a un trasplante, una intervención que se repite más de 104 mil veces al año en todo el mundo. Y como en Líder TV no hay errores, los dejo con la evidencia. Yo los espero hasta el próximo lunes con muchísima más información, espero disfrutar de su fin de semana. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta la próxima. Los de manejar estas unidades publican... Ay, ¿cómo? Espérame. ¿Se me... ¿Se me... Sí. Déjenme decirles que luego de la gran función de apertura en la arena Cuatro Caminos, Promociones Cantú tiene preparado el segundo cort... ...en Argentina para contemplar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nadia Ávila. Jonathan. ¿Qué? La policía rusa detuvo a un grupo de activistas femenino que lleva por nombre... Pussy Riot. Es que ya... Tres, dos. ¿Se me fue el avión venga Chocobesio? Ah, sí, aquí no hay errores, sí, pero... Estamos en Encuadre Político. Vaya de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!